hola buenos días buenas tardes a todos soy carina sainsburgo autora de la hija de la española publicada por galli mart en francia con el título de la fil de español yo iba a participar por supuesto en el festival de letras europeas y con muchísima alegría porque estaba haciendo una una residencia literaria en coñac una ciudad que me va a costar muchísimo olvidar y que recuerdo como un lugar hermosísimo y al que me gustaría volver así que qué menos que participar aunque sea de manera virtual qué libro habría que leer para para imaginar un mundo nuevo no hay que innovar demasiado creo que que los clásicos son son fundamentales y yo voy a elegir dos el quijote de miguel de cervantes que es uno de los libros más hermosos que sobre la locura del viaje y las transformaciones y el para mí que todo todo está basado en moverse o eso es lo que yo creo al menos en mi vida en mi biografía la ilíada primero creo que no hay que ser muy innovador no para alimentar el mundo gracias